Yo les doy la bienvenida desde Valledupar, capital del departamento del Cesar, donde según el Laboratorio de Salud Pública, en esta zona del Caribe colombiano se reportan 1.078 casos positivos de COVID-19, de los cuales 28 personas lamentablemente han fallecido. La buena noticia es que de estos casos, más del 50% hoy se encuentran recuperados. Sobrepasamos la línea de los 1.000 casos, pero tenemos el 51% de casos recuperados y creemos que esta semana vamos a tener que alcanzar casi el 70% con la ayuda de Dios. Tenemos una ventaja de unas dos semanas con respecto a los otros departamentos que están sufriendo hoy una fuerte oleada de casos positivos y de mortalidad como son Atlántico y Bolívar. Es por eso que tenemos que aprovechar esa ventaja, no bajar la guardia, insistir en educación, insistir en entender que COVID-19 es una enfermedad netamente real. Según el Secretario Departamental de Salud, el Cesar está en capacidad para recibir pacientes COVID de otras zonas del Caribe colombiano. Esto, aunque causa un poco de intranquilidad en la comunidad vallenata, el funcionario da un parte de tranquilidad. Es así como hoy contamos con aproximadamente 127 camas entre las empresas públicas y privadas y nos encontramos con un porcentaje de ocupación de aproximadamente el 29%, lo cual nos daría por una alerta amarilla. Hoy tenemos aproximadamente 15 casos de los otros departamentos, departamentos como es la Guajira, el Magdalena y el Atlántico, y ante eso nosotros nos presentamos como un departamento que está brindando la atención a cada uno de ellos en las distintas instituciones públicas y privadas de acá, pero hoy tenemos todavía una capacidad segura para cada uno de los cesarenses. Desde esta Secretaría también se están liderando puestos de mando unificados virtuales para coordinar con las secretarías locales del departamento acciones para contrarrestar la expansión de la COVID-19 en esta zona del país. Ya hemos identificado algunos factores en cada municipio que diferencian el aumento del índice de contagio en relación con los otros municipios aledaños. Es así donde la Secretaría del Departamento del Cesar ha tomado acciones e iniciativas exclusivas con cada uno de ellos, bajo reuniones, para tratar de apalancar esas estrategias que hoy tienen en conjunto con el departamento. Por el momento es toda la información que se registra aquí en la capital del departamento del Cesar.